Un estudiante invisible hace que suspendan al mayor acosador de la escuela por error, y se da cuenta que solo le quedan dos semanas para experimentar todo lo que se ha perdido durante la secundaria. Hola, soy Silver y ahora te cuento. Sid está muerto. Esta historia es narrada por el prota-adolescente Sid, quien dice que encontró la manera de vivir pacíficamente. Esto significa que decidió convertirse en una persona invisible que intenta no meterse con nadie para no arruinar el sistema, y así llevar una vida aparentemente feliz. En la secundaria, nuestro amigo diseñó tres reglas básicas para sobrevivir. La primera es cerrar la boca, ya que, según él, las personas no reciben palizas por estar en silencio. La segunda regla es pasar desapercibido, lo que significa no llamar la atención en ningún aspecto como la vestimenta, las calificaciones o la popularidad. Por eso Sid encontró roles completamente secundarios y marginales en diversas actividades extracurriculares. Por último, la regla más importante de todas, la cual es no meterse con Chuck por nada en el mundo. Este tipo es el matón más temible de la escuela, y tiene un canal de YouTube donde realiza bromas pesadas con sus amigos y demuestra lo violento que es. Por dar solo un ejemplo, Chuck fue expulsado de su anterior escuela por darle una paliza a un recién ingresado, y lo terminó dejando en coma. Tras ese incidente, el acosador se salió con la suya al cumplir varias horas de servicio comunitario, ya que su padre es un empresario multimillonario que sobornó al juez a cargo del caso. Un día como cualquier otro, Sid regresa a casa, saluda a su madre Kim y su madrastra Janet. Se da un momento de autosatisfacción, y al terminar de borrar el historial, suena una alarma para jugar su videojuego favorito durante horas y horas. Al día siguiente, la doctora capana les da una clase de reproducción humana, y Sid presenta a su mejor amigo, Jim Vega, quien solo se preocupa por dos cosas, hacer el delicioso con muchas mujeres y ser muy popular, aunque por ahora no haya conseguido ninguna de las dos. Durante un recreo, Sid hablaba con Jim cuando de pronto su amor platónico, la bella Tiff Mann, pasa por el pasillo. El joven se paraliza y recuerda que no le habla a Tiff desde un concurso imaginario de patinaje sobre hielo cuando tenían ocho años. Además, él se desilusiona al saber que jamás podría ser su novio, ya que ella nunca lo vio de esa manera, y como si fuera poco, Tiff está saliendo con el horrible shock. ¡Maldita sea! En clase de gimnasia, Sid presenta a Luna Peralta, quien conoce a Jim desde que nacieron, y se han odiado desde entonces. Otro día, al regresar a casa, las madres interrogan al prota sobre el baile de bienvenida, y él les dice que no tiene la menor intención de ir, ya que no le interesa tener recuerdos significativos de la secundaria. Ese mismo fin de semana, nuestro amigo disfruta una maratón de 72 horas seguidas, jugando en su computadora, pero comienza a sufrir las consecuencias de la privación de sueño. El primer síntoma es comer mucho más de lo común, el segundo es volverse indeciso, luego se olvida las cosas, sus funciones del movimiento se retrasan, sus nervios receptores de dolor disminuyen, todos sus sentidos se comportan cada vez peor, y el último síntoma que lo lleva a la completa locura, es perder los filtros. Razón por la cual Sid insulta a Chuck en su cara, y se olvida por completo de sus tres reglas para sobrevivir. Después de golpearlo, Chuck amenaza con acabar con él la próxima vez que lo vea. Tras esto, Sid despierta en su casa después de dormir por más de siete horas, y Jim le comenta que debido al incidente, las autoridades suspendieron al abusador por dos semanas y media. De esta manera, Sid entiende que tiene hasta el día del baile de bienvenida para vivir, ya que está aterrorizado por lo que le pueda suceder cuando Chuck vuelva a verlo. Al día siguiente, en clase de la maestra Capana, Sid reflexiona sobre su aburrida vida hasta el momento, e interrumpe a su compañera Candace frente a todos, diciendo que se arrepiente de haber desperdiciado tanto tiempo. Él se revela contra la hipocresía de la clase alegando que intentan reprimir los instintos más básicos del humano, por lo que inspira a sus compañeros a confesar que no tiene nada de malo tener ciertos fetiches y comportamientos íntimos de lo más variados. Al terminar la clase, Sid se va sin poder creer lo que acaba de hacer, se queda en shock y recibe un mensaje anónimo de alguien que se sintió muy inspirado y liberado al escucharlo hablar. Luego, Sid continúa con su trabajo como repartidor de pizzas junto a Jim y le confiesa que teme por su vida cuando Chuck regrese a la escuela. Entonces, el joven se da cuenta que quizás solo le quedan dos semanas de vida, por lo que decide vivirlas al máximo, experimentando todo lo que se perdió durante años. Con ayuda de su amigo, Sid apunta una lista de cosas para hacer en las próximas dos semanas y al otro día se pone manos a la obra. Mientras recibe más mensajes anónimos, Tiff se le acerca después de años para disculparse por lo que le hizo Chuck y lo sorprende al invitarlo al partido de esa noche. Resulta que en la escuela Eastland, el hockey es un asunto muy importante y a pesar de que Eric sea un gran jugador, toda la presión del entrenador Worsham, quien también es su padre, siempre cae sobre su hijo cuando sufre en una derrota. Al terminar el primer tiempo del partido, el entrenador humilla a Eric, así que Sid le dice a su compañero que no debería sentirse miserable y termina entrando en su lugar para cubrirlo. De esta forma, mientras Jim relata el partido, el prota sufre un fuerte golpe que le hace revivir sus últimos días y le recuerda la verdadera razón por la que está haciendo todo eso. Ahora, Sid se pone de pie renunciando al miedo y dispuesto a morir como una leyenda, por lo que sorprende al público con su valentía y su habilidad para jugar. De repente, durante el festejo de gol, Sid se quita el casco y todos quedan boquiabiertos al descubrir que no se trataba de Eric. El público enloquece y aplaude, mientras el entrenador le invita a formar parte del equipo. Pasan los días y Sid sigue recibiendo mensajes de alguien desconocido, aunque él supone que se trata de Tiff y se emociona. Poco a poco, el joven se convierte en alguien popular y Jim se sorprende al no saber cómo hizo para lograrlo. Además, su amigo le cuenta que Eric escuchó sus consejos y abandonó el equipo de hockey para entrar al equipo de danza. Once días antes del regreso de Chuck, Sid observa cómo sus compañeros le hacen bullying a la presidente del consejo estudiantil Megan Waters. Se harta de que la hagan sentir mal y se acerca para hablar con ella. Así, nuestro amigo se muestra amable y se ofrece a ser su vicepresidente para acompañarla. Por otro lado, como parte de su experimentación, Sid consigue algunas sustancias prohibidas de parte de su compañero Dave y de paso lo motiva a tener confianza para coquetear con Candice. Después, sus madres se enteran de los cambios de actitud en su hijo y le pregunta qué está pasando. Así que Sid las tranquiliza, las invita al próximo partido del viernes y les comenta que finalmente irá al baile estudiantil. Diez días antes del fin, Sid se alegra de ver a Eric bailando y en clase de teatro se queda mirando a Tiff, hasta que su compañero Erwin Müller aparece para retomar el ensayo de una obra bastante mediocre. Más tarde, Sid comparte un rato con Megan, quien le revela su pasión por la poesía. Y tras leerle un poco, el chico le dice que son geniales y se disculpa por nunca haberla defendido contra los que la burlaban. Restando nueve días por vivir, Sid escucha a su compañera Heather sufriendo por el divorcio de sus padres y no encuentra la manera de hacerla sentir mejor, así que se siente culpable. Al rato, Megan va a buscarlo al baño de hombres porque está a punto de comenzar el debate estudiantil y ella se desespera al darse cuenta que tomó una de las pastillas mágicas de Dave por accidente, ya que creía que eran mentas. Sin embargo, Sid trata de calmarla, se toma una pastilla él también para acompañarla y ambos causan una horrible impresión durante el debate. Pero nada de eso les importa, ya que perdieron la vergüenza y Megan aprovecha a decirles que se comportaron muy mal con ella. Además, la adolescente realiza una presentación musical bastante desafinada y dejan a todos sin palabras. Los días van pasando, Sid se da cuenta que sobresalir en ciertas cosas no es tan malo como pensaba y que también tiene sus beneficios. También aprovechó la oportunidad para arruinar el papel de Erwin Müller y quedarse con su puesto de protagonista en la obra de teatro junto a Tiff. Afortunadamente, en la escena final del musical, Tiff debe besar a su compañero y después de mirarlo a los ojos le da un beso a Sid. Al terminar, él aprovecha a invitarla a salir y ella acepta, a pesar de recibir mensajes de Chuck. Además, cuando el prota le dice que le mandará un mensaje antes de pasar a buscarla, ella responde que no tiene su teléfono. Sin embargo, nuestro amigo cree que se trata de un simple engaño inocente, ya que está seguro de que es ella quien le envía esos mensajes anónimos. Seis días antes del fin, Sid celebra emocionado por su cita. Al llegar el momento de la fiesta, Jim y Luna llevan a su amigo a recoger a Tiff. Luego, ambos disfrutan un buen rato de descontrol junto a sus compañeros de clase, mientras Dave y Candice se besan por ahí. De pronto, cuando Sid se sentía en el paraíso, el terrible Chuck irrumpe en el lugar furioso preguntándole a su novia por qué dejó de contestar sus mensajes. Ella le dice que no quiere hablarle más, y cuando Sid interviene para defenderla, Chuck le pide una sola razón para no acabar con él ahí mismo. Nuestro amigo ruega por una señal divina antes de su inminente fin, y de repente, el auto del abusador explota en el acto. Increíble. Sid se alegra por creer que es un milagro. Sale corriendo junto a Tiff, y al mirarla a los ojos, toma coraje para besarla. Pero eso la tomó por sorpresa, y lo esquiva. Esto confunde a Sid, y al enterarse que en realidad, ella no le estuvo enviando esos mensajes anónimos, no puede evitar sentirse desanimado. Tiff le confiesa que intentó salir con él para olvidarse de Chuck, pero se dio cuenta que no lo ama realmente, así que se disculpa, y promete quedar como su amiga. Sid regresa totalmente deprimido a su casa, y toma su teléfono para pedirle al admirador anónimo que se reúna para conocerlo. Al regresar a la escuela, Sid pasó de ser invisible a caminar por los pasillos, como una persona invencible o un héroe popular querido por todos, o casi todos. Durante la mañana, él recibe otro mensaje anónimo diciendo que no podrán verse porque no es tan valiente como Sid, y que tiene miedo de no agradarle. Entonces el prota impulsa a sus compañeros gamers a abandonar esa vida, a escondidas, para comenzar a tomar riesgos y vivir al máximo. En ese momento, Sid mira a una chica que huye tímidamente, y al perseguirla finalmente descubre a su admiradora secreta. Ella se llama Katie, y lo estuvo siguiendo durante todo ese tiempo porque se sintió motivada por su gran cambio. Nuestro amigo no pierde el tiempo y la invita a salir después de clases, así que ambos quedan en verse. Resulta que ella lo invitó a la iglesia, ya que le interesan la religión, y encuentra paz en ese tipo de lugares. Tiempo después, Sid festeja un gol en su equipo junto a su nueva novia, sus madres y el público. Después, ambos salen a pasar la tarde en el parque, cuando de pronto Katie... Tras el primer beso, la pareja comparte cada vez más tiempo, disfrutan de la compañía, aprovechan a conocerse más profundamente, y también hay momento para hacer el sin respeto. A todo esto, una noche choc invita a Jim a grabar uno de sus videos violentos, y él acepta creyendo que iba a participar en la filmación. Al día siguiente, Megan insulta impulsivamente a Sid deseándole lo peor, Eric lo ignora, y Erwin amenaza con enjuiciarlo por lo que le hizo en la obra de teatro. Sid no entiende por qué todos están en su contra, y descubre que Chuck manipuló a Jim para que confesara todo lo que sabía sobre su mejor amigo, revelando que le dio pastillas a Megan, que Tiff lo rechazó, o que solo está saliendo con Katie para poder acostarse con alguien, entre otras cosas. Además, Chuck aprovecha a dejar un mensaje asegurando que planea acabar con él de la manera más dolorosa posible. Ahora que todos en la escuela se enteraron sobre la lista de Sid, su reputación se fue al diablo, fue marginado del equipo de hockey, Megan fue expulsada del consejo, Candace dejó a Dave, y Jim faltó a la escuela. Al regresar a casa, el joven se fastidia con su mejor amigo por arruinar todo lo que logró, y lo humilla diciendo que es una persona insegura, que jamás podría ser popular. Desafortunadamente, Katie decidió dejar de hablarle, y le envió un mensaje diciendo que tenía miedo de conocerlo, porque temía que le rompieran el corazón, y eso fue lo que le sucedió. El mundo de Sid parece derrumbarse a su alrededor, y Luna lo visita para decirle que a pesar de que lo que hizo Jim fue una estupidez, debería perdonarlo porque es su mejor amigo, y no lo hizo con mala intención. Además, ella le pide que vaya al baile estudiantil, y le revela que fue la responsable de explotar el auto de Chuck porque Sid les dio esperanzas a todos, y no debería abandonar a todos aquellos a los que les cambió la vida. Llegó el día del baile, Sid se viste, se toma una foto con sus madres, y decide presentarse a pesar de no tener una cita. Al llegar se disculpa con Jim por haberlo maltratado, y va con Katie para decirle que cometió un error, que fue un gran malentendido, que es el amor de su vida, y que los días que pasaron juntos fueron los más felices que tuvo. Por eso es que él se despide tomándole la mano y se prepara para morir cuando llegue Chuck. El matón aparece, todos se callan, y el prota enfrenta con coraje sus últimos momentos, mirando los rostros de todos sus compañeros. Afortunadamente, nuestro amigo se despierta malherido en el hospital, y Jim le comenta todo lo que pasó después de que se desmayó. Resulta que Eric enfrentó a su padre, Jim atacó a Chuck, y Luna saltó para defenderlo. Mientras Megan acosaba a sus votantes, Tiff golpeaba a Erwin, y Candace volvió con Dave. La pista de baile se volvió una completa locura, y Sid le agradece a Jim por haberlo defendido. En el hospital, Chuck es arrestado mientras tratan sus heridas, y los compañeros de Sid vuelven a saludarlo agradeciendo lo que hizo por ellos. Entretanto, Jim y Luna se encierran en uno de los cuartos para tener un momento de intimidad sin que nadie se entere. Finalmente, Katie saluda a Sid y acepta empezar de nuevo, por lo que el joven la invita a bailar en medio del pasillo del hospital, descubriendo el verdadero amor. Y así termina esta película. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero.